Agarró esa tecnología y pudo hacer una réplica, o sea que nos están robando una buena tecnología. ¡A la verguation! ¡Me está empezando a volver loco! ¡Sí! ¡En el ojo! ¡Sí! Hola mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos llevamos una sorpresa que no me la esperaba para nada, porque hace tan solo cuatro días hemos tenido un capítulo de más de 11 minutos de Dome Studios del multiverso y de repente hoy, en tan solo cuatro días, tenemos el capítulo 34, parte 1. ¿Qué te está pasando, Dome Studios? Aún así no me quejo, ¿eh? Por mí que lo saquen todos los días que vamos a estar aquí reaccionando, viéndolos y pasándolo muy bien. Gente, un likeazo por favor al vídeo, que los likes son gratis y a mí me ayudan muchísimo. Y me gustaría saber en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, que esto lo pregunto en bastantes vídeos míos, pero es que me gusta saberlo. Siempre hay alguna nueva personita y me gusta saber de qué país, de qué ciudad provienen la gente de mi comunidad, ¿no? Y nada, vámonos al canalcito de Dome Studios, ahora sí. ¡Muy bien, señores! Aquí estamos con la gran sorpresa. Por cierto, está creciendo muy bien Dome Studios y muy prontito va a lograr la meta que se había propuesto, los 10 millones, y yo estoy a menos de 5.000 suscriptores para los 300.000, gente. Así que, likeazo por favor, que los likes son gratis, suscríbete al canal si eres nuevo por aquí, hay contenido de Skibit y Toilet prácticamente todos los días, o sea, de todas las series paralelas, y como esta de Multiverso. Y también en Shorts, como verán, reacciono a cositas muy random, o sea, de todo. Hay como 10, 15, 20 reacciones diariamente en Shorts. A diferentes cosas que me mandan ustedes por Discord y cosas así, lo voy viendo, voy reaccionando, voy grabando para que se diviertan. Y nada, muy prontito seguro más contenido variado en este canal, como también tengo mi canal de Juegos de Miedo, ¿vale? No se olviden de pasarse por mi segundo canal de Juegos de Miedo, va a estar en la descripción. Se llama El Sky Juega, donde publico cada semana un juego de miedo bastante, de bastante terror, diría yo. Y prontito comenzaré a publicar también Juegos de Miedo de Roblox, que me lo están pidiendo ustedes hace mucho, así que eso, pásense al canal, suscríbanse. Y nada, vámonos, Multiverso capítulo 34, parte 1. A ver. ¿Vale? ¿Qué? Acaban de der... bueno, derrotar no, pero derribar a... derribar a nuestro cameraman. A la verguésion derribaron. Literalmente tiraron al piso al cameraman. Titán cameraman. El científico viene muy poderoso. ¡Esperen, esperen! ¡Otra cosa que estoy viendo! Llega. Titán. ¿Televisor? Con su espada, pero estoy notando... Esto es por lo que quería volver, gente. ¿Están viendo el escudo? ¿Este acaso no es el escudo de la tecnología del titán cameraman? En el capítulo 25, me acuerdo que le habían arrancado su brazo, o bueno, lo que traía en el brazo justo era el del escudo. ¿Verdad? Capítulo 25 de Multiverso. Con lo que el científico seguramente cogió eso, agarró esa tecnología y pudo hacer una réplica. O sea, que nos están robando una buena tecnología. ¡A la verguésion! Vale. Ok. ¡Oh! Vale, se levanta Titán cameraman. Perfecto. ¿Qué va a pasar ahora? ¿O qué? ¡Ah, bueno! Hace como el efecto de algún tipo de agujero negro, ¿verdad? Que lo está como absorbiendo, atrayendo al calavera toilet. Vale. ¡Uy, lo hizo verguésion, amigo! Ok. Me encanta. ¡No! A la verguésion le devuelve su... O sea, su... Su láser. No mames. ¡Ja, ja, ja! Y se la da al científico, buen ardo. ¡Eso! ¡Se gana la batalla! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡No mames! ¡A la verguésion! No hemos ganado la batalla. Ok. ¿Qué pasa ahora? Bueno, mames. Pinche calavera. ¿Qué molesto está haciendo? Ok. ¿Y ahora qué? ¡Sí! ¡En el ojo! ¡Sí! ¡Qué! ¡Se lo clavó! ¡Vamos! Oye, y a todo esto estamos en el medio del apocalipto, apocalipsis, apocalipsis, perdón. Siempre esa palabra la digo mal, ¿vale? Porque como hablo ruso, ucraniano, inglés y español, hay algunas palabras que cuando en todos los idiomas se parecen, como el apocalipsis, como el apocalipsis sería en español, pues cuando se parece la palabra en todos los idiomas, se me confunde, o sea, para mí es una confusión total recordar el acento o la tilde donde va en el español. Lo siento, que muchas veces me lo critican, gente, pero ya saben, hablo muchos idiomas, y cuando las palabras se parecen demasiado entre sí, entre todos los idiomas, ahí es donde me viene una gran confusión. Lo siento, el español no es mi primer idioma, ya lo saben. Y luego hablo también, que me preguntan, oye, pero ¿por qué te haces el español o por qué te haces el argentino o por qué te haces el mexicano? Y no sé qué. Tengo tres acentos porque mi primer español fue el argentino, luego viví muchos años en México y ahora llevo más de ocho años viviendo en España. Por lo tanto, mi acento en el español se ha mezclado porque como no es mi idioma nativo, y aunque, bueno, lo aprendí de pequeño aún así, pero se me han mezclado, ¿vale? Y entonces mi español natural es, pues, prácticamente de tres acentos, el mexicano, argentino y el español. Se me, se me, no sé, se me mezcla y no lo controlo. Eso sí, si quisiese actuar sí que lo puedo controlar, ¿vale? O sea, si practico exactamente el texto para un personaje, pues puedo hacerlo tanto mexicano como español como argentino. Pero cuando hablo yo así naturalmente, pues se me escapa de todo, se me mezcla. Ese es mi acento neutro, que también me lo están preguntando muy seguido en los comentarios, así que, bueno, en este vídeo ya lo explico todo. Así que nada, apocalipsis, ¿no? O sea, vale, y ahora volviendo al tema del multiverso. Esto es la distracción que hemos visto de las horas antes del apocalipsis. Eso significa que el científico literalmente está solo distrayendo a los titanes, no realmente generando una batalla. ¡A la verguation! Me está empezando a volver loco. ¡Oh! ¡Y utiliza el poder de absorber la sombra! Eso es... ¡Ah, amigo! Es como en Skibby the Toilet, también ha sucedido eso. Capítulo 72 o 71, pero lo ha hecho también ahí. ¡Ah, la verguation! ¡Me encanta! Ok, aún así logra escaparse por lo que veo, pero... Bueno, pero nada, se ha escapado. No hemos running, dice el titán televisor. Titán TV, mano. ¿Lo va a perseguir? ¡No! ¡A la verguation! Ok, dice que está todo bien. Vale. ¿Y ahora qué viene? Vuelve el titán científico y lo confundió a propósito al titán televisor para ahora poder pelear solamente contra titán cameraman. ¡Vamos! 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 ¡¿Qué?! ¿Qué son estos? ¡A la verguation, amigos! Son como los minions. Son literalmente como los minions. Pero malos, feos, horribles, horripilantes que dan miedo. ¡A la verguation! ¿Serán complicados de derrotar? No mames, me ha encantado este capítulo, tantas cosas que pensar en realidad. O sea, que yo creo que en realidad el científico y el calavera han ganado esta batalla. Porque la batalla creo que era más bien de distraerlos a los titanes de algo mucho más mayor. Y no era realmente para ganarles. Por lo tanto, indirectamente lo han ganado. Un like a eso, gente, al video, por favor, que los likes son gratis y a mí me ayudan muchísimo ustedes. Me gustaría saber desde qué ciudad están viendo este video. Como siempre, les pido. Y nada, suscríbanse si son nuevos por aquí. No se olviden de mi segundo canal de juegos de miedo, El Sky Juega. O estará el enlace en la descripción. Juegos de miedo cada semana, pasense a ver la lista. Se van a divertir bastante. Son videos largos y también prontito subiré juegos de miedo de Roblox, ¿vale? Así que atentos a ese canal también. Y como siempre, los veo en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Gracias!